Se que en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar mirando siempre Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color de esperanza Intentar al futuro con el corazón ¡Marí! Mejor perderse que nunca pagar Mejor tentarse a dejar de intentar Que ya ves que no es tan fácil empezar Sé que en imposible se puede notar Que en la tristeza tu día se dirá Y así se verá La vida cambiará y cañará Sentirás que no es tan fácil Por cantar una vez más Querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color de esperanza Pintarse la cara, color de esperanza Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color de esperanza Pintarse la cara, color de esperanza Pintarse la cara, color de esperanza Deja que los sueños sean ondas que se van Vives como el viento en mitad del mar Veo que la vida es un tesoro sin igual De los nuevos tiempos siempre quiero amar A ver, pintarse la cara, color de esperanza ¡Bravo!